La Combre Internacional de Paz Ginebra II manifestaron el rechazo a cualquier solución impuesta por el extranjero. Defendemos nuestra unidad nacional y aseguramos trabajar unidos en defensa de la independencia de la decisión de Siria y en rechazo a la injerencia extranjera que busca dividir a Siria, desintegrar nuestra sociedad y golpear la integridad territorial del país. Los hijos del pueblo sirio se reúnen hoy en este encuentro para continuar sus consultas en pro de alcanzar una solución de la crisis en Siria, una labor que desarrollan sobre el territorio sirio y dentro de Siria, rechazando las imposiciones extranjeras y confirmando que la solución es propia de los sirios. El derecho de los sirios a definir el futuro de su país es avalado por Rusia e Irán, al igual que Damasco rechazan la interpretación occidental de lo acordado en Ginebra I. Rusia y los demás países, amigos, están jugando un papel determinante en consolidar nuestra firmeza de cara a los intentos occidentales de confiscar nuestro derecho a la autodeterminación. Han demostrado ser nuestros verdaderos hermanos y amigos. Mientras, la oposición sigue dividida respecto a participar o no en la conferencia de paz sobre Siria. Una división que Damasco afirma demuestra su debilidad y refleja el desacuerdo entre sus patrocinadores sobre la crisis siria. Hishamon Nus, Telesur, Damasco, Siria. Y el jefe de la organización...